Déjenme les cuento mis cuervitos de San Antonio de Padua. Les platicaré de sus cuadros y de los rituales para el amor. Nunca más. Se dice, se cuenta que... ¿Qué significa la obra La Tentación de San Antonio? Este símbolo representa la fugacidad del tiempo y la lucha de San Antonio por resistir las tentaciones a lo largo de su vida. La Tentación de San Antonio es una de las obras complejas que invita a la reflexión y al análisis. La Tentación de San Antonio es un cuadro realizado por el pintor español Salvador Dalí en 1946. La obra está pintada al óleo. Sobre el lienzo es del estilo surrealista y mide 90 por 119.5 centímetros. Se conserva en Bruselas en los Museos Reales de las Bellas Artes de Bélgica. Es una pintura tétrica de verdad. ¿Qué simboliza la tentación? La tentación es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Es una incitación para pecar y seguir a Satanás en lugar de a Dios. Los valores permanentes de la moral de San Antonio son la palabra y la penitencia. Una moral centrada en las virtudes. Entre ellas emerge la humildad, la obediencia, la pobreza y la caridad. Palabras claves, moral, cristo, centrismo, escritura, palabra, predicación. Pero hablemos de San Antonio. San Antonio de Pagua fue un sacerdote de la orden franciscana que durante su práctica de la iglesia católica fungió como predicador y teólogo. De ponerlo de cabeza en veladoras los rituales de San Antonio para conseguir pareja. Cada 13 de junio las personas que quieren un novio o novia recurren al santo para que les haga el favor del milagro amoroso. En México, cada 13 de junio se festeja a San Antonio de Pagua, santo de la iglesia católica que es venerado para dar con objetos perdidos, causas perdidas, así como las personas que están solteras y que quieren conseguir una pareja. Los creyentes reconocen a San Antonio como el patrón para ayudar a conseguir el amor. Por ello, en este mes de junio, el 13, diferentes personas recurren a este santo para que les cumpla el milagro de encontrar el amor. Aunque en la iglesia católica estos rituales no forman parte de las festividades oficiales para venerar al santo, los creyentes recurren a esto para tener la ilusión de conseguir el amor. El ritual más habitual para que San Antonio consiga pareja a quienes lo piden es ponerlo de cabeza. Sin embargo, esta práctica dentro de la iglesia católica no es bien vista, pues se considera como una ofensa al santo. Pero las personas suelen recurrir a esta práctica. ¿Cuáles son los rituales para San Antonio? Esta es la práctica más habitual y se asocia a que las mujeres son quienes realizan más este ritual. Consiste en poner la imagen de San Antonio de Padua de Cabeza y al momento de hacerlo, se les hace la petición de que les ayude a conseguir un buen novio o un buen marido. La tradición dice que una vez que el santo cumpla con su petición, se haga el milagro, la mujer debe poner de vuelta a San Antonio en su lugar y agradecerle por lo que hizo. Una de las variantes de esta tradición consiste en esconder la imagen del niño Jesús a quien carga en brazos y devolvérselo cuando haya encontrado la pareja. Las trece monedas para San Antonio es otro ritual. Otra manera de hacer la petición al santo es con una ofrenda de monedas. De acuerdo con la tradición popular, consiste en que la persona con quienes conseguir pareja deberán de pedir trece monedas a trece amigos o conocidos. Cada uno deberá de darle una moneda de la misma denominación y ofrecerla con sinceridad y sin pesar. La persona interesada deberá de reunir todas las monedas en un costal de terciopelo rojo y amarrarlo. Lo siguiente es rezarle a San Antonio frente a la figura del santo. La persona que quiere de pareja deberá de decir la siguiente oración. San Antonio de Padua, te pido que me ayudes a encontrar el amor y que me unas a la persona indicada para mí. Sé que me vas a conceder la dicha de amar y ser amado. Una vez expresada la oración, la persona deberá de cargar con el costal de las trece monedas. Siempre deberá llevarlo a todas partes para que así San Antonio les cumpla su petición. Cuando la persona ya encontró la pareja estable, deberá ir con el santo y dejarle las trece monedas que cargó durante todo ese tiempo. Otra práctica para el trece de junio consiste en comprar un listón de color rojo y escribir en ella la petición que se quiera. Se debe acudir a la iglesia donde está el santo y colgarle el listón para esperar que se cumpla. Otra variante es que las personas le recen a la figura y al mismo tiempo hagan trece nudos en el listón rojo al término de su rezo. Y petición, el listón se lo dejan a San Antonio. Otra opción puede ser estar acompañado de una veladora. Los creyentes acuden a la iglesia para prenderle una veladora y completar su petición amorosa. San Francisco se convirtió en franciscano y predicó la religión católica. Por sus milagros que realizó, su canonización fue una de las más rápidas durante el pontificado de Gregorio IX. El primero de junio de 1232 se convirtió en santo. También le sugiero leer la tentación de San Antonio de Gustavo Flaubert. La encuentra en Free PDF en la Biblio Virtual Kali a Moxley. Les dejo el link en la cajita de comentarios. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!